Ah, ¿puedes? ¿Vas? Bueno. Vamos a tocar un hermoso tema entonces que se llama Puedes, que habla de que podés llenar la pared de recuerdos o empezar a brotar, aunque sea en invierno, pero ya estamos en primavera, así que bueno, a brotar en primavera. ¡Vamos! 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 Tú morí desde antes O dudar a qué llegaste Puede llenar la pared de recuerdos O empezar a brotar aunque sea en invierno Puedes volverte un bello recuerdo O gritar de una vez cuando sufro un dolor Es cuando vas a aprecio Puedes tú morir desde antes O dudar a qué llegaste Puedes llenar la pared de recuerdos Oh 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 ¿Qué estabas esperando? Siempre estando de paso Solo hablando de quejas Mientras todos se alejan